Digna representante de las nuevas generaciones. Es el fenómeno juvenil más importante de los últimos años. La que enamoró a niños y jóvenes de todo el mundo como Soy Luna. Con sólo 19 años de edad, es una de las artistas con mayor impacto. Más de 20 millones de seguidores la colocan como una de las principales influencers femeninas. Paro Sevilla, bienvenida. Crea la luna llegar más allá del universo volar. Crea y sueña y atrévete ya, pequeño gigante, no lo dudes más. Crea y sueña y atrévete ya, pequeño gigante, lo vas a lograr. Pequeños gigantes, pequeños gigantes. Pequeños gigantes, lucho por mis sueños, libre como el viento, canto todo el tiempo hasta quedarme sin aliento. Mis papás me piden que le paro un poco, porque si me agarra por bailar parezco loco. Un, dos, tres. Crea y sueña y atrévete ya, pequeño gigante, no lo dudes más. Crea y sueña y atrévete ya, pequeño gigante, lo vas a lograr. Pequeños gigantes, pequeños gigantes. Pequeños gigantes. No necesito más de nada, ahora que. Me iluminó tu amor inmenso afuera y dentro. Créame esta vez, créame porque, créame y verás, no acabará más. Hay gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya, nos encierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí de nudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja en apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. A ver, a ver, a ver, a ver, permítame, permítame. Yo quiero dedicar esta canción a alguien. Se la quiero dedicar a Verónica Castro. Mi amor, mi amor, mi amor, con todo mi amor. ¡Y échale! Probablemente yo, de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día decides tú volver y encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer, y nunca más dejarnos probablemente está pidiendo demasiado. Se me olvidaba que, que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidaba que, que solo yo, que solo yo te quise. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre, hasta el fin. Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Gracias! La parte que no nos gusta. Verónica. Ay, no, a mí no me hablen ustedes. Y Albertano. A mí no me hablen, por favor. Nada más dame el nombre, Verón. ¿Quién se queda? Pues es que van a decir que es favoritismo, porque me la cantó a mí. ¡Gabby! 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 ¡Guau!